la voz del dentista Hola, ¿Cómo me les va? Aquí Tatiana Lee, estoy con Alexander Madrigal en La Voz del Dentista, ¿Cómo me le va? Exjugador. ¿Qué tal, Tati? Un gusto, saludos a todos. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente primero que nada en esa silla? Que muchas veces les da miedo. No, me siento muy contento porque siempre que pues al principio cuando estaba pequeño sí tenía temor y por niño que era un tema de que los dientes siempre dolían y sobre todo cuando le hacían a uno algún tipo de trabajo y bueno pero ya conforme a uno avanzando en la edad más bien se siente uno alegre de que le van a corregir un dolor que tenga una muela o que le van a dejar mejor la sonrisa. Ah, por supuesto que te voy a dejar súper. Cuéntame una cosita, ¿Alguna experiencia que hayas tenido ahí? Sí. ¿Qué es lo más bonito que hayas vivido o que no sea tan tan bonito? No, este lo más bonito pienso que ha sido cuando me corregí un dolor de muela. Eso ha sido espectacular porque sale uno muy contento. Pues creo que de niño sí tuve traumas porque sentía que que el tal vez el que el agua el el que respiraba el. Ajá, el suelto. Sí, el que jalaba este a veces deseaba como que lo hiciera más rápido el que sentía lo que me que me quería ahogar pero pero era parte de de la de la preocupación que a que nos termina eso. Decía uno contaba los segundos y y esa era la historia que uno tenía cuando iban desde el artista. Sin embargo, ya como le digo, ya uno va conociendo la dinámica, entonces ya usted está familiarizado. Claro, y qué retos te han tocado vivir, digamos, en toda tu carrera deportiva o qué retos has tenido también cuando, bueno, que me estabas contando ahorita que el sector no jalaba muy rápidamente. Ajá. Bueno, como jugador, retos y desafíos tuve de niño porque de este vengo de un pueblo casi a dos horas de Cartago. Eso para yo entrenar en liga menores era un poco tedioso, tenía que viajar en bus el mismo día, entrenar y regresarme y eso era una dos veces a la semana y sin embargo nunca dimensionaba dónde podía llegar con con eso, con ya a futuro, traerlo a unos años más, que Dios me tenía una gran oportunidad, entonces no valió la preocupación de decir, más bien costó poco para lo que pude vivir del fútbol. ¿Y dónde empezaste vos tu carrera? Sí, este, bueno, liga menores en mi pueblo, con mi papá, que era muy deportista, yo era el mayor de cinco hombres. Guau. Y imagínate eso, para él era importante que algún día era uno de los cinco y él era futbolista también, jugó en segunda edición, jugó a San Andrés de Colombia, estuvo este inmerso en el fútbol, pero no llegó a profesional. Entonces él algún día decía, yo quiero ver algún hijo mío y tuve que ponerme y realmente hacer no solo realidad de mis sueños, sino de mi papá. Eso también trascendió para él una alegría y pues gracias a Dios tuve la vivencia de poder pasar por lo que pasé y hoy me siento muy satisfecho, muy agradecido con Dios. Y cuando estuviste en México, ¿verdad? Que me contabas, él te, me imagino que él te fue a apoyar a México, pudo estar viéndote en México, en el, en el, en el Azteca, ¿es? Sí, estuve con, bueno, jugué siete años y me di en México. Eso fue grandioso porque mi papá me visitó muchas veces y mi mamá. Ay, qué bonito. Y eso para él fue de otra dimensión, imagínate. Todos esos sueños que pudieron haberse hecho después de haberme visto y la alegría que le pude llegar con una vez que jugábamos contra el América en León. Ajá. Y él lo operaron un día antes y y era de vida o muerte, por cierto. Eh, y me dijo mi tío, todo salió bien a las siete de la noche, gracias a Dios, mañana tu papá lo va a ver, vamos a tener un televisor pequeño en el, en el hospital para que lo va a ver jugar. Y ese otro día, eh, por eso yo no pude regresar porque vamos contra el América. Ajá. Y íbamos perdiendo 2-1 y yo empaté 2-2. Ay, qué lindo, qué alegría. Sí, eso fue un gol que todavía lo tengo ahí en YouTube. Y eso fue una emoción impresionante. Mi papá, yo veo que ya en paz descansa, pero, pues le pude llevar muchas alegrías cuando, cuando logré con, con en México y esa experiencia. Y es un cambio muy, muy, muy drástico. Costa Rica, México, eh, me imagino que al principio extrañabas hasta, hasta la natilla, digo yo. Sí, hay que adaptarse a las comidas, hay que, pero cuando yo venía cada seis meses, ahí me desquitaba. Ajá. Y entonces, vos viajabas o tu familia viajaba a visitarte, me imagino. Sí, de las dos, tuve, bueno, cada seis meses yo venía. Y nos daban como unos 15 días de vacaciones. Y eso era, pues, de aprovechar. Claro. Y si no, ya, en esos seis meses, ya habían familiares que venían a visitar. Y eso también me daba alegría, porque, eh, podía ver a mi papá, tener a mis hermanos, amigos fueron también. Sí. Y cuando jugamos las finales de ascenso, yo ascendí con tres equipos en México. Ajá. Y esos momentos de finales, mis hermanos y todos ahí, fue muy bonito, la verdad. Y una experiencia que a los chicos les digo que sueñen en grande, porque yo vengo de un pueblo pequeño y tal vez puedo creer que irá sido imposible. Y esta vida nada es imposible, puedo decirlo, porque a pesar de esas adversidades, logré no solo jugar en la selección, sino trascender a nivel internacional y quedarse siete años y medio en México jugando un profesional, me permite decir que, que sí, Dios nos da el don de soñar y en grande. Pues así es. Sí. Y cuando tuviste, eh, cuando tuviste que decidir, digamos, me vengo para Costa Rica, fue una decisión muy, 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 muy drástica y muy, me imagino que muy difícil. Sí, era un momento donde tenía que recuperar una lesión, me vine a jugar para recuperar una lesión y regresarme. Pero en eso ya al probar otra vez que el gallo pinta y que la playa y que la familia cerca, ya me puse a tomar medidas a decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Más dinero o calidad de tiempo? Y ya dije, ya yo he ido siete años y medio. Ir a jugar un año, dos años más, no era para mí algo como, 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 como que ya, eh, por otro lado, como que ya Dios me dijo, no, tranquilo, ya, quédate. Y eso, tomé la decisión mejor de quedarme jugando aquí y la pasé súper bien, la verdad que no me arrepiento de nada, todo estuvo como Dios lo tenía previsto. Pues entonces, para ya ir concluyendo, un mensaje positivo, bueno, ya me lo dijiste, pero algo donde, donde a veces nos, uno mismo es el que se, se pone los obstáculos mentales, ¿qué podrías decirle? O sea, me imagino que muchísimos retos has tuvido que, que enfrentar tú mismo, digamos, cosas negativas que vos mismo te decías, ¿qué es el, el mejor mensaje que nos puedes dejar? Bueno, eh, primero, que hoy día en el siglo XXI las oportunidades son fabulosas de muchas formas, no solamente en el deporte, estamos en un mundo diferente, estamos, eh, en un mundo de cambios, de muchas oportunidades. Lo único que le puedo decir es que si tienes un sueño claramente definido, tienes que perseguirlo, porque el sueño es lo que nos mueve, lo que nos motiva. O sea, si tienes un sueño de ser un profesional, de llegar a ser alguien en la vida, y ese sueño que yo le digo a la gente que es ardientemente deseable, o sea, que se siente aquí, que lo deseas, ese es el sueño que hay que perseguir. Y tienes que ir día a día, año tras año, y te lo digo porque yo, yo pasé por 13, 14, 15, y hasta los 18 debuté en primera edición. Y eso me permitió decir que la vida es eso, los años van pasando, pero que no pasen en vano, nunca pierdas la fe, que se proponga lo que gustes, hacerlo, enfócate, y visión es eso, ¿verdad? No es un punto de salida, sino un punto de llegada, donde te quieres ver al futuro. Pues muchísimas gracias por este tiempo, y nos despedimos para la próxima, muchísimas gracias de tenerte aquí en la silla. Muchas gracias a ti, la verdad muy contento de que mando un mensaje a la gente, que tengan un feliz Navidad desde ya, gracias por invitarme a tu espacio. No, con todos. Feliz aquí estar y... Y te vamos a dejar los dientes perfectos. Ya no, ya no va a haber traumas, más bien muchas alegrías, muchas sonrisas para descargar. Nos vemos. Chao. La voz del dentista.